Música 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 Adán y Eva no pudieron vencer la tentación del apetito Música Sansón no pudo vencer la tentación de la sexualidad Música Música Nabucodonosor no pudo vencer la tentación de la fama y el poder Música 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 La infancia de los parceros no pudieron vencer la tentación del apetito Música Música La situación era desesperada Dios nos dio entonces una nueva esperanza Música 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 ¡Gracias por ver el video! El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero maestro, te veo preocupado. ¿Qué pasa? Uno de ustedes me va a traicionar. Jesús fue traicionado y crucificado. Fue puesto en una tumba, pero Jesús venció a la muerte. Y porque Él venció, tú también puedes ser vencedor en Él. Por la fe, desde el principio, tú puedes ser justo y cantar el himno de victoria. ¡Gracias!